¿Cómo volviste? Las cosas entre nosotros y volví para que lo resolvamos Vos supiste dónde encontrarnos Uno siempre va a las sus raíces ¿Quién es él? Es mi... Amigo Amigo Estamos aliando ¿Qué sabés vos de mi vida? ¿Qué sabés cómo estoy yo? Tu vida es perfecta, blanco Amigo Te dice que Bruno no me ha influenciado ¿Qué es ese de drogar? ¡Bueno, cortala, mamá! No vuelvas a hablar así de Bruno, ¿me escuchaste? ¿La gutana? Yo pensé que no iba a pasar todo esto Te presento de dos momentos de esa vida No vuelvas a hablar así de Bruno, ¿verdad? No vuelvas a hablar así de Bruno, ¿verdad? No vuelvas a hablar así de Bruno, ¿verdad? ¡Gracias por ver el video!